Y a veces me elevo y doy mil volteretas Y a veces me encierro otras puertas abiertas A veces te cuento porque estás silencio Y a veces soy tuyo y a veces del viento A veces de un hilo y a veces de un ciento Y a veces mi vida te juro que pienso Porque es tan difícil sentir como siento Sentir como siento que sea difícil Y a veces te miro y a veces me dejas Me prestas tus alas, revisa mi huella Y a veces por todo aunque nunca me falles Y a veces soy tuyo y a veces de nadie A veces te juro de veras que siento No darte la vida entera, darte solo es un momento Porque es tan difícil vivir solo es eso Vivir solo es eso porque es tan difícil Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Porque nadie me ve hadis Así Cuando nadie me ve Ni